Buenas noches, hoy voy a hacerle la entrevista en línea. ¿Me puede decir su nombre? Yo me llamo Nancy Berrazueta. ¿Me puede decir usted en qué fecha nació? Nací el 25 de septiembre de 1979. Muchas gracias. ¿Me puede decir qué estudio decidió tomar? Administración de empresas. Muchas gracias. ¿En qué lugares del mundo usted vivió? Nací en Bucará, Azuay, y salí a estudiar en los primeros años de colegio en Cuenca. Más o menos a los 15 años nos mudamos a Quito. Terminé el colegio y de ahí viajé a Estados Unidos. Me radiqué en Nueva York, más o menos por cinco años. Muchas gracias. ¿Qué quería estudiar antes de Administración de Negocios? Quería seguir la arquitectura. Muchas gracias. ¿Dentro de su profesión, qué ha hecho? Bueno, ahora soy Administradora de mi propio negocio. Esto conlleva a muchos, a la vez, responsabilidades en todas las cosas que uno tiene que hacer como Administradora. Muchas gracias. ¿Usted cómo se organiza dentro de su negocio? Bueno, es importante delegar funciones para saber cuáles son las responsabilidades de cada uno de los colaboradores. Gracias. 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 Gracias.